Down Lleida Down Lleida es una asociación de padres y madres que tenemos hijos con síndrome de Down y que nuestro objetivo es promover una vida lo máximo autónoma posible para ellos y que puedan decidir ellos mismos sobre su propia vida, qué quieren hacer y cómo lo quieren hacer. Y nosotros nos comprometemos a ofrecerles el mínimo apoyo necesario. Escogimos a Sonia para el Premio Nacional de Juventud porque es una chica muy participativa y que valora mucho el poder aportar sus capacidades al entorno que se lo pide. Además siempre lo hace con mucho entusiasmo, con mucha alegría, con mucha simpatía y siempre deja muy buen recuerdo en todos los sitios donde ella va a hacer de voluntaria. Hola, me llamo Sonia, tengo 27 años y soy de Osama. Y vengo de la asociación Down Lleida. Hago formación continua. A mí me aportaron la formación para ayudar a pensar. Estoy muy contenta porque me han dado este premio. El Instituto Nacional de Juventud es orgullo porque me han dado este premio con una persona con el síndrome de Down. Que estaré nerviosa porque habrá mucha gente. En un futuro quiero estar de voluntaria con los niños pequeños. Nosotros somos capaces de hacer voluntarios como los demás. Me gustaría vivir con mis amigos en un piso independiente. Aprender a hacer la cocina, planchar, la lavadora, los viajes. Es ir de marcha, autónoma y ser independiente. Convivir como lo hacéis vosotros. Y también me gustaría hacer más de voluntaria.